015 VA 2509 es un Nissan Versa, modo 2016, color rojo. Esto me va a presentar daños en parte delantera, dañando cofre, con daños en cofre. Fase. Fase aparentemente sin daño en fase. Aparentemente sin daño en fase. Salpicadera con daño. Resenta daño en ambas salpicaderas. Toldo con daño. Aparentemente daño en puertas. Checamos bien. Cuenta con batería, computadora. Aparentemente sin daño, sin motor. Marca buen nivel de aceite en motor. Salpicadera, bueno, mencionamos que presenta daño en cofre. Salpicadera aparentemente sin daño del lado izquierdo. Reñas placasero con tres cuartos de vida en llanta, ya en seminuevas. Presenta daño en poste. Toldo. Puerta delantera del lado izquierdo. Cristal parabrisas con daño. Resenta daño en puertas. Resenta daño en puertas. Puerta delantera con daño. Puerta trasera. Reparable. Más puertas, probadones reparables. Dienso con daño. Dienso con daño. Presenta daño en calavera. Vacia trasera. Aparentemente sin daños. Puerta cajuelas sin daños. Dienso con daño. Presenta daño en lienzo. Puerta trasera también con daño del lado derecho. Puerta delantera. Presenta daño en espejo. Cristal. Daño. Presenta daño en puerta. Lienzo. Y salpicadera también con daño. Vídeos eléctricos. No presenta activación en bolsas ni en el tablero ni en volante. Este es original de agencia. Transmisión automática. Este es de la centena en buenas condiciones. Los traseros completos. Eso sería todo. No presenta. ¡Gracias!